Muy buenos días señores espectadores, saludos de última jornada del Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica. Hoy las finales por aparatos, ya todos los aficionados saben que esta es una jornada de muchísima excelencia porque están las mejores gimnastas no solo en individual sino también en los conjuntos. Son aquellas que después de los días de calificación han conseguido ser las ocho mejores en cada una de las disciplinas. El orden va a ser el internacional, va a empezar el aro, a continuación la pelota, luego las mazas y luego la cinta y después a partir de las doce de la mañana las finales de conjuntos en donde España va a estar en ambas. España terminó quinta con la cuarta mejor nota del ejercicio de aros y con la séptima del ejercicio mixto que además es la primera en salir y va a abrir esa rotación. Así que un poco de balance hacemos ahora en esta última jornada. Almudena, ¿qué te está pareciendo el Campeonato de Europa? Pues buenos días. Creo que hemos tenido bastantes sorpresas en cuanto a la calidad de algunas de las gimnastas. Ya hablábamos de los primeros grupos, los primeros días de competición donde nos sorprendieron mucho las húngaras, las rumanas, esa griega. Bueno, hemos encontrado gimnastas que no contábamos en el panorama internacional. La erupción también de Atamanuf de esta manera como lo ha hecho, proclamándose campeona de Europa, algo muy sorprendente. No nos lo esperábamos, pero es verdad que ha hecho una competición impecable y consiguió superar a las gimnastas búrgaras. Y luego también con mucha sorpresa con el resultado del conjunto israelí, porque sorprendentemente ayer obtuvo una nota altísima en el ejercicio de aros, para mí superior a lo que considero. Y nos sorprendió mucho cómo desgancó a Italia de ese primer puesto, la verdad. Yo creo que en este caso el factor casa también les ha influido mucho. No son gimnastas que vengan mal preparadas, ni mucho menos. Hemos visto a lo largo de las pruebas de Copa del Mundo de esta primavera su buena preparación, pero de ahí a proclamarse de esta manera tan tremenda, tan brutal, campeonas de Europa. A ver, no lo sé, yo no soy juez, pero sí conozco el código y habría que mirar si efectivamente esto está muy generosamente puntuado desde mi punto de vista. Sí, a ver, es verdad que han sido muy inteligentes las gimnastas de Israel, porque han metido mucha dificultad en los intercambios, que es lo que más ahora mismo puede aumentar el valor de los ejercicios, pero a nivel artístico, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que presenta Italia. Pues vamos a comenzar con las individuales. Aquí tenemos a Nico Lován, que remontó extraordinariamente la competición en la final individual. Finalmente terminó en el bronce, en el pódium, con esa medalla al bronce. Y tiene aquí la tercera mejor nota de los finalistas. ¡Gracias! 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 Pues Nicoloba, una gimnasta que nos ha enamorado a todos. No ha empezado muy bien la competición, con bastantes fallitos, pero es verdad que se tiene que empezar a acusar ya el cansancio. Las gimnastas llevan, este es el cuarto día de competición, el nivel de tensión y ese equilibrio que tienen que mantener entre la tensión y la relajación no es fácil de mantener durante tantos días. Esta mañana haciendo recuento de las finalistas, Boriana Kalein, Nicoloba y Bedenieva se han metido en las cuatro finales, con lo cual no solo es el entrenamiento y la semana que llevan allí concentradas de entrenamiento, más toda la preparación de los meses anteriores, el viaje, la concentración, el día a día, la primera jornada de competición, la segunda jornada de competición, final individual y ahora finales por aparatos. Ya la cabeza y el físico dicen, estoy empezando a entrar en la reserva y yo la he visto con menos espíritu, menos garra que estos días atrás. Claro, es que además, bueno, ayer estuvo brillante y con muchísima energía y eso se tiene que acusar de alguna manera. También creo que va a ir mejorando su calidad dentro del tapiz a medida que va pasando la competición, es el primer aparato, es la primera en salir, estas cosas también suelen afectar. Vemos aquí como el lanzamiento de las tres aspas le ha ido un poquito detrás, no ha podido hacer esa recepción fuera del campo visual y a través con los brazos, introduciendo los brazos por el aro. Este relanzamiento lo ha ido muy largo y ha tenido esta caída, ya no solo esa AD, sino que, pues dificultad de aparato, DEA, que le llaman ahora, que la pierde, sino que además esa caída con pasos de desplazamiento. Aquí vemos como el aro ha salido, tenía que haber dejado que el aro saliera un pelín antes hacia arriba y creo que la rotación del cuerpo ha esperado mucho tiempo y el aro salió disparado. Es que es una décima de segundo, lo que varía para que la rotación saliera un pelín antes hacia arriba. ¿Cómo se nota la nota? 30. Ahora mismo las gimnasias que no fallen son las que van a tener la posibilidad de adaptar por esos tres primeros puestos. Vamos a ver si Onofrinko puede llevarse alguna medalla también que le vendría muy bien. Sí, hombre, anímicamente yo creo que podría ser 30, 500, cuatro puntos menos ha tenido Nicolová con respecto a la calificación del jueves. Onofrinko tenía la cuarta mejor nota. Ayer acabó octava en la final individual. La gimnasia está con mucha calidad corporal. La gimnasia está con mucha calidad corporal. La gimnasia está con mucha calidad corporal. ¡Gracias! La precipitación, un poco la tensión, pero buen ejercicio para Onoprienko en este aro. ¡Qué emoción para Onoprienko! Es la única final en la que se ha metido. Si no me equivoco, son 13 las gimnastas que van a disputar estas finales. Ya decía, Kalié, Nicoloba y Bedeneva van a estar en cuatro. Onoprienko únicamente va a estar en esta. Y yo entiendo que bastante ha hecho emocionalmente aguantar... Oye, estas cosas me emocionan mucho, ¿eh? ...eh, aguantar la situación, la guerra, saber cómo están. Ha habido una gimnasta rítmica en la zona de Mariupol también, que murió por los bombardeos. Las imágenes que llegan son terribles, terribles. Y yo creo que hay todos los comités olímpicos nacionales han salido en apoyo en tromba... ...de todas las gimnastas, la Federación Internacional también. Y luego, todos los deportes, me refiero. Estoy hablando de la gimnasia porque estamos hablando de gimnasia. Pero han salido en tromba y aquí tenemos a Irina. No ha venido... En circunstancias normales hubiera venido Iresa también con el conjunto y con las Junior. Y ha venido... Ayer vi a la madre de Ana Bersonova también, que estaba dentro del equipo ya desde hace muchos años. Por cierto, yo no sé qué ha pasado con Ana Bersonova. Me imagino que estará por allí. Bueno, yo creo que ella vive en Miami ahora. Bueno, desde hace mucho tiempo. Y está fuera de... Sí, pero vamos, seguramente que está en contacto constantemente con... Vaya papelón. Sí, sí, vaya papelón. Bueno, vemos que una gimnasia muy distinta a la de Nicoloba. Es una gimnasta con mucha extensión. Todas las extremidades de tanto cuerpo como piernas siempre están alargadas. Su trabajo de gimnasia, aparte de que es una gimnasta dinámica, es mucho más alargada que, por ejemplo, la de Nicoloba, ¿no? Que el trabajo es un poquito más recortado. Pero son estilos muy, muy distintos. Vemos esta amplitud, la altura y el desplazamiento. Normalmente estos saltos, muchas de las gimnasias se hacen como más hacia arriba. Ella hace un chasé muy avanzado. O sea, los apasos previos para coger el salto. Y la verdad es que abarca toda esa diagonal con mucha facilidad, teniendo en cuenta que esta gimnasta es bajita, que no es tan alta como era Bessonova, que eran más de metro setenta y pico. Y, bueno, esta es su única final, pero está claro que es una gimnasta que ha mantenido muy bien el estado de forma, teniendo en cuenta toda esta circunstancia y situación que comentábamos, Paloma, que lo deja indiferente. Y que, bueno, al final es una manera de sentirse en una pequeño oasis o isla el deporte para afrontar un poco y convivirse con lo que está pasando. En 32.850, ahí toma nota Irina, porque enseguida empieza a hacer cálculos de si, especialmente, si la dificultad que se le han valorado con 15.800 es la adecuada. Luego ya otra cosa es la ejecución y la parte artística, que eso es un componente mucho más subjetivo. Y tenemos ahora a Colosov, que se fue desinflando poco a poco en su rotación. Lo hizo maravillosamente en la última rotación un poquito peor. Pero aquí tenemos a Colosov, que se ha metido en las dos finales del primer día, en el aro y la pelota. Aquí tiene la séptima mejor nota. Qué buen trabajo han hecho las dos alemanas también. Sí, sí. Barfolomew, que se metió en quinto lugar en el Campeonato de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Mucha! No, 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 no. Y atrás, bien salvado. Bueno, lo ha arreglado así. Madre mía, es una gimnasta que no tiene unas condiciones corporales espectaculares, pero resuelve muy bien y no solo eso, sino que hace un trabajo muy limpio y muy claro de cara a las jueces. Entonces destacaría esa firmeza del aro y esa claridad en los planos de este aparato, porque es un aparato que tiene su peso y que no todas las gimnastas tienen esa fuerza en la muñeca para que vaya tan firme el aro. Ha golpeado un momento el aro en el suelo justo cuando estaba frente a las jueces, que me ha sorprendido porque no es habitual que deje escapar esos pequeños detalles. Los rodamientos muy claros, está el riesgo de lanzamiento en paloma fuera del campo visual, recogida fuera del campo visual también. Y este momento de rodamiento de 0-4, que ahora mismo también le han dado este valor a los rodamientos con el aro, también con la pelota para que podamos ver la amplitud del movimiento de las gimnastas y no tan recortado como veíamos con las rotaciones en codos, codo-cabeza, cabeza-pierna, que todo eso lo que hacía era reducir mucho la amplitud del movimiento. Pues mira, la aportación de Raskina, esta súper gimnasta ya de hace unos años, yo creo que está... Ayer leía que estaba pesando con Alemania, bueno, pues mucho a lo mejor tiene que ver que esté Raskina en el equipo. Muchas veces cuando contratan las federaciones a una entrenadora de fuera, traen no solo su talento, sino su manera de entrenar y evidentemente se está notando la simpatía de las niñas, el Estado, parece que tienen un buen Estado, un bienestar, tanto en la gimnasia como fuera. Ya ha venido la queja por parte de Irina Derugina con la nota de Victoria Onoprimpo. Ya saben que enseguida ella hace la foto, yo y Ana, lanza cuánto tiene y cuánto le falta por valorar. De momento Onoprimpo sigue en primera con 32,850, 31,950 ha sido la nota de la alemana. Va a salir ahora Paul Sanaya, que es la única final también en la que se ha metido. Baldassarre se ha metido en la pelota, hay gimnastas que solo se han metido en una. Panayota Litra, la griega, se ha metido en mazas, Karbanov, la francesa, se ha metido en la cinta y Jalilova también se ha metido en la cinta, la segunda gimnasta afgana, acerí. Y Milena, que se ha metido en la final de pelotas. Sí, sí, se metió ayer a cabo en sexto lugar, las juniors ya han terminado y ahora me imagino que están revisando la nota de Onoprimpo hasta que, para no dejar entrar a Paul Sanaya. Ahora mismo es el mismo jurador que puntúa a todas las gimnastas de Aro y entonces hasta que no terminan de sacar todas las notas, la nota de la gimnasta anterior en principio no se continúa con la competición. Sí que pudimos ver cómo la competición continuaba en el All Around de las 24, pero no es lo que suele ocurrir en las finales por aparatos. Sí, porque ahora, si hay esta reclamación, pues no, hasta que no decidan no pueden seguir. Y esto a lo mejor, teniendo en cuenta especialmente a Azerbaiyán y a Ucrania, pues lo mismo puede retrasar un poquito la situación. Con el jurado superior, yo creo que, si ven que se atasca mucho, empiezan a correr ya rápidamente. Este es uno de los riesgos que hace en el ejercicio. Vemos cómo aprieta perfectamente con esos aductores el aro para que tampoco luego golpee contra el suelo. Dificultad en tilde. Enlazada es una de las combinaciones que permite, después de la tilde, coger uno de los giros. Bueno, la han presentado, la han admitido. Y ahí están ahora viendo una detrás de otra los 90 segundos otra vez, claro. Y sumando. Esta recepción en rodamiento también, como veíamos, en Nicoloba, que le ha fallado, y ya lo hacía en Voltereta. Onopinco lo hace en Aspa. Son variaciones para esa utilización del aro. Esa dificultad que van añadiendo a lo largo de todo el ejercicio. Todo lo que van haciendo va sumando. Prácticamente no hay nada en el ejercicio de ninguna de las gimnastas que nos sume alguna décima. El lanzamiento que hemos visto en Aspa, ahora, cuando la gimnasta realiza tres Aspas, en esta bonificación, les permite dar un pequeñito paso entre Aspa y Aspa, precisamente para evitar esas rupturas en los meniscos. Por menos mal, mira, yo lo siento por Onopinco, pero menos mal que solo está en una final, porque si no vamos a estar... La han rechazado, la han rechazado, porque si no esto se va a hacer un parón detrás de otra. Paul Janaya, que es la que está lista para salir, tenía la octava nota. Aquí Alba Bautista se quedó como tercera reserva en esta final de aro. Es la única en la que aparece alguna gimnasta española como reserva. Y Paul Janaya fue la última en meterse con la octava nota, 31-900. De momento estamos viendo notas un poquito por debajo del día de la calificación. Mucho mérito también el de esta gimnasta, porque no consiguió la plaza para Tokio, pero ha conseguido ahora en este Campeonato Europa meterse en una final por delante de gimnastas como Pigniski, que sí que consiguió esa plaza para Tokio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que se permite el lujo de hacer esa zancada tirón y flexión que hemos visto al principio del ejercicio, en la parte justo del fondo del tapiz. Muy bien expresada esta música, se nota que es una música que siente y que le gusta, y eso es algo que las entrenadoras y las propias sinestras tienen que elegir bien, porque si no se nota mucho esa desconexión entre la capacidad expresiva y el movimiento que vemos. Muy bien el giro en Ponset también, de esas cuatro rotaciones, tiene riesgo del ejercicio también muy claro. Pero el aparato de Searo tenía que dar las inversiones un poquito más limpias, pero ha recepcionado muy bien, pasitos de danza muy adaptados con la música y la expresión de la cara también acorde con el estilo de la música. Solo se ha metido en esta final, yo le veo otro espíritu, ella la vea más contenta. Está, bueno, disfrutando de la única final que tiene, y ahora para ella ya este aparato es el último. Son las vacaciones, bueno, vacaciones no sé hasta qué punto, porque no sé cuánto les dejarán de vacaciones. Para las europeas tienen ahora los Juegos del Mediterráneo, para el Mundial está a la vuelta a la esquina, está a mitad de septiembre, con lo cual, ojo con esa situación, porque estamos a dos años de los Juegos Olímpicos y esto también puede, bueno, condicionar. Estamos hablando ahora de qué estarán haciendo las rusas y hielorrusas que no pueden participar, sino que estarán haciendo sus propias competiciones para mantenerse en forma. Buena nota para Poljanayas, ha estado muy bien, muy correcta, muy limpia, sin grandes fallos e imprecisiones. Y sí, ahora es un momento complicado para las nuevas gimnastas como Trumníkova, como Kramarenko, incluso Arnasco, que está en un buen momento, y Salos, el no poderse rodar, el no poder rodar en grandes competiciones y medirse contra sus compañeras competidoras, porque pierdes un poco la sensación y toda esa evolución que estabas llevando. Imagínate, para una Kramarenko, que es tan competitiva, no poder hacerlo y ver cómo van pasando los años y tu oportunidad está volando. Maravillosa Bedenieva, ha terminado sexta y la veremos en las cuatro finales. ¡Bravo! Maravillosa Bedenieva, ha terminado sexta y la veremos en las cuatro finales. Maravillosa Bedenieva, ha terminado sexta y la veremos en las cuatro finales. Maravillosa Bedenieva, ha terminado sexta y la veremos en las cinco finales. Maravillosa Bedenieva, ha terminado sexta y la veremos en las cuatro finales. Ojo con Bedenieva, porque este europeo puede premiar su regularidad, su saber hacer dentro del tapiz. Es una gimnasta muy elegante, como habéis podido apreciar, muy limpia en la ejecución, tratando de terminar este giro en attitude, es precioso. La rodilla muy arriba, un poquito abierta, tendría que estar un poquito más cruzada, que hace dificultad de combinación con ese salto de medio giro. Debería ser una rotación completa. Yo espero que se vea alguna medalla de estas cuatro finales, en alguna de ellas, que se premie su constancia en toda su carrera deportiva. Tiene la oportunidad de poder conseguir, como tú dices, Paloma, alguna de las medallas, porque no todas las gimnastas hacen cuatro aparatos, incluso las más grandes, Rafaeli, por ejemplo, no va a estar en la cinta. Y es una oportunidad y un momento para poder obtener esa medalla tan deseada. La pierna está un poquito abierta. Y normalmente ella mantiene en 90 grados ese ángulo entre la pierna de apoyo y la pierna de atrás, pero no la baja nunca. Y en otras gimnastas, fíjense en esos pequeños detalles, como ella al final incluso en la última, sube por encima y luego ya da ese pequeño saltito que es típico de ella. Otra combinación de equilibrio con giro, ese giro de media rotación, de 0,50, muy clara. Este es otro de los riesgos del ejercicio. Solo pueden meter 5 como máximo. Vemos como la gimnasta rota mientras el aro está en el aire y entra en otra rotación fuera del campo, bueno, no, a través del aro y en rotación. Y todos esos criterios es lo que va sumando los riesgos. Esta es su señora madre, que es la que se fue de entrenadora a Eslovenia y a partir de ahí en 2018 ella ya está... Es muy discreta esta mujer también, o sea que no quiere aparecer mucho, pero es la que está siempre en la retaguardia, mirándola y cuidándola. A Bedenieva le dan 32,700, tuvo 32,750, ha bajado un poquito y le toca ahora a Sofía Rafaelli que consiguió 36,150, la nota más alta de todas las que se han dado en esta competición. Ayer se desinfló un poquito en la final individual, en las finales, en las calificatorias, tanto jueves como viernes, estuvo brillantísima, pero yo creo que ayer la presión de la final individual le hizo desondarse y acabó finalmente en cuarto lugar fuera del podio, pero tendrá su espacio en algún momento. Era firme candidata a ser campeona de Europa y falló mucho en la general. ¡Gracias! 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 Vamos, hoy sí, venga. Muy bien, otra vez nos pone el corazón en un puño. Es una gimnasta que si algo le caracteriza es esa sutileza haciendo cosas tan complicadas, elementos tan complicados y luego tiene momentos estelares, interpretativos, donde coge la forma o el gesto con rapidez y luego lo ralentiza para que quede esa fotografía. El giro en ponce con esa pierna arriba doblada perfecta, ese talón levantado del suelo, los rodamientos muy claros, muy limpios, aquí ese gesto que luego hace con la manita, que lo vemos a lo largo del ejercicio como un gesto continuado y enlazado a lo largo del ejercicio, intentando interpretar esta música. Qué bonita, es preciosa. Hoy, bueno, al podio va a subir seguro con este aparato. Este es su elemento, el Raffaelli, el giro en tilde con la pierna de arriba doblada a 90 grados, que lo hace en combinación del ponce. Sin interrumpir las rotaciones, el salto a través, entrando a través del aro, el ponce otra vez aquí, luego hemos repetido. Aquí se ha ido un poquitito al final. Sí, un poquito fuera de eje. Está en tres finales, aro, pelota y mazas. Este salto, como hemos visto, a través del aro, vemos como la gimnasta introduce la pierna y el tronco dentro del aro y este es el final donde ha estado muy, muy, muy lista. Normalmente no duda de este lanzamiento, pero es verdad que la experiencia de ayer se le ha quedado impregnada en su cuerpo y ni un momentito de duda de esta seguridad que tiene en este elemento. Bueno, la artífice de toda esta explosión de esta niña, es Yureta Cantalupi, esta antigua gimnasta que como entrenadora está haciendo unos montajes brillantísimos, sacando el mayor partido y el mayor rendimiento y aprovechando las mejores circunstancias de cada una de las gimnastas y con mucha intensidad. Bueno, Italia en general, yo creo que hay una retroalimentación entre conjunto e individuales, individuales, conjuntos, de consulta y de cooperación. Y esto les permite tener de momento un buen, buen estado. 36 para ella, no supera su mejor nota, pero de momento vuelve a los 36 y eso con ese puntito y esa, digamos, recuerdo del aro que se le fue ayer a aquellas escaleritas de allí al lado del sofá. Sí, saben que esta nota primero que ya le coloca en el podio y puede ser que en lo más alto del podio, imprescindiblemente. 18,3 de dificultad esa nota de Raffaelli, ojo, que hasta ahora habíamos visto 16, 15 y que tenemos a la nueva campeona de Europa, quinta en este aparato, también estará en tres finales, la única en la que no estará será la de pelota. No, 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 no. Muy bien. Muy bien. Maravilla. Maravilla. Ojo con Atamanov, porque acaba de hacer también un ejercicio de aro maravilloso, que bien cerradas las dificultades y el trabajo con el aparato muy limpio, esos rodamientos, con esa templanza, con esa espera, un ejercicio también clavado, alguna pequeñita imprecisión que he visto con una transmisión, pero vamos, chapó. No creo que le haya pasado factura el nervio de haberse proclamado campeona de Europa, que normalmente siempre el día de finales por aparatos les entra un poco la flojera de la tensión conseguida con la máxima competición, que es la final individual. Y las finales por aparatos no digo yo que sean finales de consolación, pero siempre son muy importantes porque destacan las virtuosas, las especialistas. Pero sale como si no hubiera pasado la jornada de ayer y que sale a competir con la máxima concentración y a buscar el mejor rendimiento, como tiene que ser, pero evidentemente impropia la madurez de esta gimnasta. En este debut europeo, hasta ahora solo había competido en dos pruebas de Copa del Mundo, no ha pasado por un Mundial, tiene 16 años, en fin, esta es una gimnasta en potencia que irán cuidando, entre algodones la van a llevar. Muy clara toda la técnica del aparato, vemos los planos como rodamiento claramente hasta el último momento, un pequeñito rebote ahí, el aro tenía que estar constante en contacto. Aquí también estas inversiones alrededor de ese pecho, del cuerpo pasando del pecho al brazo, todo el trabajo de la técnica del aparato es muy limpio. Lo que a mí me alucina mucho y me sorprende es esta madurez, siendo una gimnasta tan jovencita y esa tempraza que está teniendo, viniendo de dos días de competición muy intensos y ya están poniendo la nota. La segunda nota, 34-900. Con lo cual se asegura un bronce por lo menos, porque se va a la segunda posición detrás de Sofía Rafael, que está primera, y falta Calén, falta Calén por salir y ya cerramos la primera de las rotaciones con un pelín de retraso por esa reclamación de la nota de Onoprienko. Pero me imagino que si no hay ningún contratiempo más, ninguna reclamación, que bueno, teniendo a Zora Gamiroba en la final de pelota es posible, ya saben que llevan por sistema, yo creo que ya reclaman todo. Sí, pero como reclame, bueno, ahora solo tiene una gimnasta, pero las primeras reclamas son 300 euros, luego 500 y luego 1000. O sea que no creo que se les ocurra reclamar muchas veces. Boreana Calén, subcampeona de Europa, 34-950, el día de la calificación con este aparato. Me encanta. Me encanta. Boreana Calén, subcampeona de Europa, 34-950, el día de la calificación con este aparato. Hago tan adaptado el ejercicio con esos pasos de danza, con ese momento del saludo dentro del propio ejercicio. Me encanta porque es de las gimnastas que más cuida que ese aro nunca golpe con el suelo cuando están trabajando en toda la parte del practicable. Tiene mucha fuerza en esa muñeca para que el aro se mantenga firme y que el plano no se desdibuje. No sé si el realizador pondrá esa parte concretamente, pero es una gimnasta que cuida mucho la técnica del aparato, como buena búlgara que es. Ha sido muy preciso este primer lanzamiento, primer riesgo. Aquí es donde tiene una pequeñita imprecisión, pero lo ha solventado con mucha maestría. Los fuetes, dos, tres, cuatro, otros cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí vemos la dificultad de casi un punto, a veces hace un punto de rotaciones, no sé si he sumado bien o no, pero vamos, que es uno de sus fuertes. Aquí vuelve a cogerlo. Suele empezar con cuatro, incluso con algún aparato hecho hasta cinco. Dependiendo del aparato, por ejemplo, con las mazas puede coger mucha más velocidad en esas primeras rotaciones. Los planos, las inversiones del aro perfectas, muy buena técnica del aparato, muy madura. Gimnasta ya con experiencia, que contrasta con Atamanov, pero que para nada hay diferencia entre unas gimnastas y otras a pesar de la edad. Se puede convivir con estas diferencias de edades en nuestra disciplina. Es un encanto. Yo me acuerdo en el Euskal Gin de este año, cuando estaba toda la parte inicial que estaba haciendo el arroz, que estaba ella por detrás. Está dando mucha tensión. A la tercera. A la tercera mejor nota. 33,900 para ella. Se va a la tercera posición. 16,1. 8,90 en ejecución, 8,90 también en artístico. De manera que Sofía Rafaelli se proclama campeona de Europa en la especialidad de aro. Es verdad que ha sido la dominadora durante todos estos días. Y la plata va para Tanafrov. El bronce para Boryana Kalei, que ya consigue su primera medalla. La plata que se va para Atamanov, que ya vuelve otra vez a meter dentro de su maleta otra medalla más. Y comienza la final de pelota. Ya vamos con un pailín de retraso sobre el horario que tenían previsto los organizadores por esa reclamación. Daría Barfolomiev la octava nota de las finalistas de pelota. ¡Gracias! 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 Pues termina con esos tres largos rodamientos en el suelo. Ha tenido un error, un pequeño error en otro de los rodamientos que hacían en el suelo ya por la mitad del ejercicio más o menos, pero que ha estado muy espabilada, que ha colocado la pelota correctamente luego en la curva para continuar con otro rodamiento. Hemos recogido otra vez el virtuosismo de los rodamientos gracias a que en el código le dan ese 0-4 de valor cuando cumple con la base y el criterio, los dos criterios que necesita el rodamiento. Es un movimiento muy expresiva, una gimnasta que siente la música y quizás una gimnasta un poquito más rígida en su trabajo en el tapiz, pero que ejecuta con mucha perfección y que es lo que le está dando este gran resultado en este europeo, porque ha competido muy regular y es una gimnasta muy completa, tanto técnica como corporalmente. Vemos las tres aspas, la recogida en dorsal, otro lanzamiento en paloma, en rotación, recogida también fuera con pavisual, sin manos, los fuetes. Vemos aquí como al principio la pierna no va como con esa cuchilla que hablaba ayer, tiene que estar en 90 grados, se eleva un poquito el nudo de los laterales, baja en el otro y luego sí que le ha cogido la forma un poquito más clara a lo largo de los fuetes. Pero muy buen trabajo, menudo trabajo está haciendo Raskina, ya que después de esa medalla olímpica en cine y se recicló como artista del circo del sol, estuvo trabajando como circense durante muchísimos años, además la tuvimos en un programa aquí también de televisión, mostrando su talento y finalmente volvió cerca de su madre, donde ahora ya reside en Alemania y está haciendo este trabajo fantástico. Contenta, buena nota también para esta gimnasta, Barb Folomé, vamos a tener la posibilidad de disfrutar de ella, muchísimo de cara a lo que queda de ciclo olímpico, a los Juegos Olímpicos de París. Y ahora es el turno de Zora Agamirova, que solo se ha metido en dos finales, en la de pelota y la de mazas, los dos ejercicios que hizo muy bien en los dos primeros días de competición, seria. A Jalilova, su segunda, la segunda de Azerbaiyán, la veremos también después en la cinta. Perdido, la pelota. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué maravilla! Es precioso, además, esta versión de The Winner Takes It All de ABBA, íntima, romántica. Y además, con lo que le supone a una gimnasta sentir hasta la respiración del público, porque este tipo de música donde hay mucho silencio o la música no es tan fuerte, percibes absolutamente todo lo que está ocurriendo a tu alrededor y ella es capaz de seguir transmitiendo y haciéndonos vibrar y disfrutar de ese ejercicio. La bella y la bestia. Es maravillosa la mascota. Este Gino Natitude con el que empieza en varios ejercicios, muy, muy arriba. Hablábamos de esa pierna un poquito desviada de la parte, tendría que estar un poquito más cruzada, pero qué bonitos todos los rodamientos, ese bracito libre a lo largo del ejercicio. Mira, los brazos totalmente pegados a las orejas. Y estirados los codos bloqueados. Esa amplitud de hombros para conseguir esa forma de brazos. Estas imágenes en repetición, sobre todo en cámara lenta, yo creo que para las entrenadoras de todos los clubes de España y del mundo, bueno, por lo menos los de España, son muy didácticas porque en un momento determinado pueden poner a las gimnastas cómo se tiene que hacer. Fíjate el ángulo recto perfecto, los 90 grados entre ambas piernas, de cómo llevar cualquier parte del cuerpo, los pies, las rodillas, los hombros, 33, 150. Sube un poquito su nota con respecto a la jornada de calificación antes de ayer, 32, 200, pues ha subido casi un punto. Bede Nieva se coloca ahora mismo en la segunda posición por detrás de Daria Barfolomiev, que hoy ha estado sensacional. Y le toca ahora a Milena Valdasarri, que si no me equivoco es la única final en la que está. No tuvo una buena jornada el primer día, el jueves, estuvo mucho más atinada el viernes y ayer finalmente en la final estuvo mucho mejor. Ha sido una gimnasta de menos a más y ayer en la final acabó en séptimo lugar. Fue entrando en la competición poco a poco y vamos a ver si consigue hacer el ejercicio sin ningún fallo y puede estar arriba. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen trabajo para Milena. El problema de cuando una gimnasta es limpia en su trabajo es que las pequeñas imprecisiones se ven muchísimo más claras. Hemos visto como tres o cuatro momentitos donde ya tenía alguna imprecisión, un poquito de agarre de la pelota antes de uno de los últimos rodamientos que ha hecho. Algo que ahora está muy, muy penalizado cuando la pelota vemos que está un poco ya bollada. Ahí ya entra la penalización. Menos mal que se han puesto a ello, porque aquí lo he notado yo menos, pero en algunas gimnastas o en el conjunto también en algunos momentos sí se ha notado, pero es que hasta hace nada era un escándalo. Mira, ¿ves cómo agarramos ahí? Bueno, me incluyo, no sé por qué, pero sí. Pero cuando tú competías la pelota estaba más hinchada. Sí, yo creo que ahora cuando hacen el control de aparatos no son tan estrictos como... Vemos que aquí también incluso está agarrada la pelota porque se marcan los dedos. Eso es el síntoma de que la pelota está agarrada, no está sostenida. Y la palma de la mano lo único que hace es adaptarse a la pelota, no agarrarla. Y hay una tendencia desde hace ya un ciclo, dos ciclos olímpicos, donde la introducción de elementos de las dificultades de aparatos ha hecho que las gimnastas se permitan este lujo de llevar la pelota más deshinchada de lo normal y mucho más agarrada. Ahora en el código queda clarísimo, pero luego tendremos que ver si realmente lo deducen de esas faltas técnicas. Y luego artísticas, porque también la situación final que dejas de una pelota es de cagarrada. A lo mejor en directo no se nota, pero ya decimos que en las repeticiones a cámara lenta y además con la calidad que tienen muchas cámaras ahora, mucha definición, ahí hemos visto los deditos marcados en esa pelota de Valdasarri. No obstante, ha hecho un muy buen ejercicio. Para mí tiene mucho mérito lo que está haciendo Valdasarri. Es un cuerpo muy grande, muy laxo, lo hemos comentado muchas veces, y meterle velocidad a un cuerpo así es muy difícil. 33-100, supera también la nota de clasificación que fue un 31-800 y le toca ahora a Kolosov, dos alemanas en esta competición. Margarita Kolosov, que estuvo en el grupo B, estuvo prácticamente hasta la tercera rotación en cabeza y finalmente cayó a la decimoquinta posición. Pero las dos alemanas dentro de las 15 mejores y Kolosov, como decía, en las dos primeras finales, la de aro y la de pelota. Aquí termina su competición la alemana. Gracias. 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 Está creado con mucha inteligencia, porque a veces por aumentarle una décima a una dificultad corporal, mientras por ejemplo hace un ponce con el rodamiento fuera del campo visual por los dos brazos, el meterle el relevé a esa dificultad puede provocarte el error, el fallo en competición. Pues ella directamente lo hace en planta, se lo asegura, no tiene faltas técnicas, y es lo que hace que al final vaya sumando puntos, no haya casi deducciones técnicas, y luego tengas un muy buen resultado. Es una gimnasta que realiza con mucha calma todo su trabajo y ha sido muy precisa, muy preciso todas las recepciones y todo lo que ha hecho sobre el tapiz. Eso lo transmiten también, según salen al practicable, según salen al tapiz, nos falta el pie, pero ella seguro que lo ha hecho de la manera más cómoda para ella, como tú decías, para asegurar lo que está haciendo por el tren superior y el manejo con la pelota, y este butterfly habitual en ella, porque es una gimnasta con potencia de piernas, y al fondo hemos visto a Raskina sufrir como siguiendo los ejercicios y los movimientos, las ondas de su gimnasta en los momentos en donde quizá ella como entrenadora sabe que es a lo mejor un punto más débil de la competición, y ahí aguantando la tensión y aguantando, como decíamos estos días, con la paciencia de que la pelota llegue hasta la punta de los dedos. Ese momento en el que las gimnastas besamos la pelota como si tuviera vida propia, dándole las gracias, bravo. Aquí se acaba, si no me equivoco. La esquina está emocionada. Sí, aquí se acaba, se acaba ya la competición de Margarita, fíjate, qué bien. Que han hecho un muy buen trabajo. Ha subido, ha subido sin nota, entre 3,450. Ojo con Alemania en conjunto y en individuales para el futuro. Sí, está emocionada porque de verdad seguramente ha recibido muchas felicitaciones tanto de jueces como técnicos porque lo que está haciendo en menos de dos años, año y medio, es alucinante. Se ha ido a la segunda posición Margarita Kolosov. Entra Styliana Nikolova, 33,700. La nota más alta de las finalistas la tiene Boriana Kalain, que va a salir a continuación. Y el sorteo ha querido que las tres mejores notas queden también en la parte final de esta final de pelota. Para irse a la primera posición tiene que superar los 33,750 de Bartholomew. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? Nikolova en estado puro, ahora sí, el aro ha sido para calentar motores y ha salido con la pelota a por todas. Para hacer ese giro en dorsal, un poquito fuera de eje en el último momento, pero es una gimnasta tan chiquitita también que resuelve muy rápido. Algo que llevo pensando desde el principio de esta competición, de este europeo, es que el tiempo de rodamiento que pasa la pelota por los brazos de esta gimnasta no tiene nada que ver con los brazos, por ejemplo, de Milena. Claro, es que es muy chiquitina. Claro, es decir, que los rodamientos son muchísimo más rápidos, muchísimo más dinámicos, no tiene tanto recorrido y hace que también pueda introducir muchas más cosas en menos tiempo que a otros gimnastas por el tamaño también de su cuerpo. Es que, a ver, como venimos diciendo, tiene un cuerpo aniñado todavía a pesar de los 17 años, el día que pegue el estirón. Yo espero que siga como está, que no le afecte mucho el cambio de centro de gravedad, la altura que coja, la anchura que coja, sus brazos se desarrollan y sus piernas se desarrollan, pero que siga teniendo este dinamismo. Ahora es muy chiquitita, si la vemos comparada al lado de Milena o de Boreana Calén, imagínate, si parece la hermana pequeña. Sí, y bueno, es algo que me lleva rondando por la cabeza porque es verdad que cuando empieza un rodamiento o cualquier manejo, pequeño manejo, el tiempo de duración de ese trabajo siempre es inferior al de cualquier otra gimnasta con extremidades muchísimo más largas y es lo que hace y permite que esta gimnasta sea tan dinámica y tan rápida, independientemente de la técnica, de su virtuosismo, de su calidad, de su talento. Por supuesto, los giros, aquí casi se queda en relevé, en equilibrio. Es que la gente no sé si sabe, en la no entendida o no tan entendida, lo difícil que es girar en Ponsé con ese talón levantado y casi ralentizar hasta el último momento ese movimiento. Fíjate, que la pelota es la misma y aquí parece mucho más grande en su mano. Claro, por eso que es casi como su cabeza. Es decir, es que ahora mismo, por eso te decía el ejemplo de Milena, que veíamos una proporción completamente distinta, son las mismas pelotas y tienen el mismo diámetro. Sí, pues 33-300, de momento siguen las dos alemanas en primera y segunda posiciones. Daría a Bartholomew se ha asegurado el bronce porque quedan dos gimnastas, Boreana Calén y Sofra. Cierrafaeli, Boreana, que tenía la nota más alta, 34-650. Si repite, desde luego se va a la primera posición. Pero Bartholomew se ha ido ya al bronce asegurado. Escar inadequate, desde luego se va a la segunda canción. Vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La duración de esos rodamientos no tiene nada que ver y también la esencia o la imagen final y la sensación final que te dejan los rodamientos de esta gimnasta tan bonita. El giro en Atitude con rodamiento fuera del campo visual, esto es una maravilla y verlo en cámara lenta más todavía. Es que a veces hasta que no te lo descifran de lo que está haciendo con los pies, lo que está haciendo con la pierna, lo que está haciendo con los brazos a la vez, no te das cuenta verdaderamente. A Nicoloba reclaman la nota de 15.800 en la dificultad, 8.85 en la ejecución, 8.65. Pues para que Bulbaria reclame ya tiene que ser la cosa seria porque no suele... o sea, tienen que haber visto mucha diferencia de nota para que consideren la reclamación porque no es una federación que se prodigue en reclamaciones. Es, madre mía, este marcador que no os lo iba a hacer imaginar, Paloma, esta Alemania, esas dos gimnastas allí arriba, normal que Rasky nos haya emocionado tanto porque era impensable. Es verdad que nos falta Rusia y Bielorrusia, son cuatro gimnastas que normalmente están en la cabecera del resultado. Pues es la oportunidad para estas gimnastas. A mí me gusta que de repente también la suerte vaya por barrios y que aprovechando las desgraciadísimas circunstancias de la guerra de Ucrania y la invasión de Ucrania haya la posibilidad de que estas gimnastas que siempre están en la segunda parte y están un poco a la trastienda sin el foco puesto porque siempre tenemos el foco puesto en las mismas tengan su oportunidad de lucir y de aparecer con un nivel considerable teniendo en cuenta la mejora, la mejoría por ejemplo también de las húngaras, de las rumanas, en fin, países que habitualmente siempre están en segundo plano pues que pasan ahora al primero afortunadamente para ellas y que se valore una gimnasia que siempre está oscurecida por la magnífica gimnasia también de Bielorrusia y de Rusia, todo hay que decirlo. Vamos a ver qué ocurre con la reclamación de Nicoloba porque es verdad que la nota ha sido un poquito baja, teniendo en cuenta los ejercicios de las lumanas también. Sí, 33.700 tenía Nicoloba, le han dado 33.300 de cuatro décimas menos. Muy elegante Boreana Calein, se nota la madurez, la experiencia, el saber estar y la elegancia en el tapiz, un estilo... Además que tiene cuatro ejercicios muy muy distintos, algo que ya se ha empeñado mucho llevarlo a cabo este ejercicio, está creado la composición por la jueza y entrenadora Simona Bielorrusia. Y eso, querían enseñar su lado más sensual y creo que hay momentos característicos del ejercicio que nos lo muestran y la música en sí también. Aquí está Luigi, el mono, bueno, la mascota. Está jugando mientras están las voces dilucidando, decidiendo la nota. Hay que valer, ¿eh? Sí, sí. Madre mía, se ha acertado el peretas. Se la lleva allí. Ay, para que estén con Boreana. Bueno, para ellas esto es... No, fíjate. Qué gusto. Mira qué mona. Pues ahora deben estar dilucidando todavía la nota de Nicoloba. Es verdad que en estos momentos la gimnasta que está centrada en el europeo, de repente, sacarles a un estado de jolgorio y de estar en una situación un poquito más distendida, lo haces momentáneamente porque sabes que no te lo puedes permitir. Oye, el mono viene del mundo de la gimnasia. Hombre, ha hecho ahí una rondada. Esos son los técnicos, Piker, o no sé quién está. Pero bueno, a Boreana Kalain le dan 35,350. Se va a la primera posición. 35,350. Primera posición para Boreana Kalain. De momento, esa segunda se asegura la plaza para Bofolomiev. Se asegura el bronce. Sigue reclamada la nota de Boreana Kalain. Y falta Sofía Raffaelli, que es la que cierra esta rotación. A ver si sigue la competición o sale la nota de Nicoloba. Sí, bueno, Nicoloba es una gimnasta que es tan dinámica que mete mucha dificultad en sus ejercicios. Y es de las pocas gimnastas que la dificultad, bueno, el riesgo, el riesgo de palomas, de aspas, que no sé si nos lo van a poner, es la única que lo hace realmente la tercera entrando fuera del campo visual. Porque muchas recogen el aparato, mira, justo una, lanza en la aspa, hace otra aspa y la tercera sí que entra entrando en la tercera. Pero muchas ganas de recogen y después hace en la aspa. Y es cámara lenta, se ve perfectamente. Para decir, estaba escuchando el realidador, yo no sé, tenemos una conexión, yo tengo que conocer a ese hombre o mujer. Debes saber español y te oye a ti. Están aquí conectados con Radio Televisión Española. Pero es de las pocas gimnastas que ya vemos que está entrando en el aspa y está recepcionando la pelota. Fíjate cómo no pierde de vista la pelota en ningún momento. Ella va haciendo, parece que no tuviera dificultad a la hora de hacer cualquier cosa con el cuerpo, pero ella está pendiente, como tú siempre dices, pendiente del aparato, en este caso de la pelota. Ahí estamos viendo claramente esa dificultad de rotación. Otro de los riesgos, donde hace débiles por debajo. Y la recepción fuera del campo visual completamente, se ve claramente. Le han retocado la nota. Normal. Le han subido las cuatro décimas que tenía perdidas, 33, 700. Se va a la tercera posición. Y queda únicamente Sofía Rafaelli. Repite la misma nota que tuvo el día de la calificación. Y esto le mantiene de momento en la tercera posición. Ahora mismo sería un sándwich de alemana con Doriana Kalei primera, Daría Bazoloméz segunda, Stiliana Nicolova tercera. Falta de lo que haga Sofía Rafaelli. Que cierra la rotación. Si no falla, esta firma tendría que estar entre el primer y segundo puesto. Tiene 33, hizo 33, 700 la nota de Nicolova, así que... No estuvo tampoco fina del todo. Mi caída. 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 ¡Suscríbete al canal! Un poquito largo, la del flic-flac, que ha tenido que modificar un poco esa recogida. Vamos a ver qué ocurre, porque es verdad que sus ejercicios tienen un valor altísimo de dificultad. Y ha tenido su giro en Ponce, que normalmente con la tilde no lo suele acabar tan limpio, ahora ha estado fantástica. Completando una rotación y media, diría yo. Pues ya tiene un oro en la final de aro. Está recogida muy clara fuera del campo visual, sin manos, en rotación, el giro en Ponce con pierna doblada clarísimo. Creo que ha tenido cinco rotaciones muy claras. Ya parece hasta normal girar así, pero de verdad que ahora mismo esto en el patinaje es como habitual. Pero en la rítmica ya nos hemos acostumbrado y es algo que en muy poco tiempo las fiendestas han aumentado las rotaciones de los giros muchísimo. Yo me acuerdo cuando hacían tres y nos quedábamos con la boca abierta. ¡Oh! Hacían cuatro. ¡Oh! Ahora hacen cinco y parece hasta lo normal. Exacto. Parece pobre que hagan doble o un triple giro, nada más. Sí, se ha mejorado mucho la técnica de rotación. Los fuetes que hemos visto de 0-2 cada rotación. Y esta composición también muy adaptada a la música. Ella es una gimnasta muy delicada, pero al mismo tiempo muestra mucha firmeza sobre el tapiz. Ese contraste es lo que hace que también le coloques en un lugar privilegiado de gimnastas admiradas. Pues se ha quedado Yureta Cantalupi sin gimnasta porque se ha quedado ya sola ahí en el sillón. Es verdad que sale segunda en la final de Mazas y como se han comido el pequeño descanso que había, seguramente no va a haber descanso para las jueces y vamos directamente ya a la final de Mazas. Porque es verdad que sale segunda. Primero va a salir Daria Atamanov, la israelí, que como no ha participado en esta final, va a ser la primera que habla. Pero Sofía Rafael y sale la segunda. Entonces, entre que sale, se cambia de Mayotte, empieza a tener un poquito de contacto con las Mazas, obviamente, pues ahí está ese momentito que ha tenido que corregir. Nada, unos centímetros. Este es el giro en dorsal, media rotación de 0-50. Está esperando la nota. Bueno, su gimnasta ha salido a cambiar de Mayotte. Descambiar de Mayotte, tocar un poco el aparato que lo han tocado anteriormente, seguro. Fíjate, si Daria Atamanov es que es un minuto y medio, dos minutos. O sea, que puede tener cuatro minutos de aquí a que vuelva otra vez a aparecer Sofía Rafael y estas cosas son las que tienen el sorteo o los sorteos que te... Sí, pero poco tienes que probar ya. Ha llegado este momento de la competición y de la temporada. Nosotras, cuando llegamos al pabellón, es prácticamente casi dos horas antes para hacer tu barra de ballet, tu calentamiento. Vas cogiendo y tocando todos los aparatos que te tocan realizar. Aquí es donde se le ha caído la pelota. Primero, que el riesgo no le va a contar. Y segundo, la caída del aparato que tiene esa penalización. Dependiendo de los pasos que das, si es en el sitio 0.50, si te das 1.2, 0.70. Y luego ya más de ese punto de penalización. Coge muy bien la forma. Este es su giro, el que viene después, el que hace con combinación de Ponce a tilde. Aquí es donde cambia la forma, que no lo vemos. Cambia lateral. Vamos a ver hasta dónde sube y se queda segunda. Segunda. Pues el oro, el título da que empeona en la categoría de pelota para Boriana Kalein, la plata para Sofía Rafaelli, el bronce para Bartholomew, que tiene que estar Raskina. Y Kolosov muy, muy contentas por su éxito. Nikolova se va a la cuarta plaza, Margarita Kolosov quinta, Katerina Bedeneva sexta, Vinena Valdasarri séptima y por último Zora Agamorová. La Acerí se va a la octava posición en esta final de pelota. Me da la sensación de Almudé que no va a haber parada, porque aquí había un cuarto de hora de descanso entre las dos primeras finales y la de Mazas, pero no sé cómo se han comido este cuarto de hora las reclamaciones que ha habido, tanto de Onoprien con la primera rotación, como la de Nikolova aquí. Y pues me imagino que no va a hacer esa pausa sencillamente para cumplir los oleros que habían previsto. Ahora a las diez y cuarto tenía que empezar la final de Mazas. Ya comienza Paloma. Exacto. Arranca esta final de Mazas. Arranca con Daría Atamanov, a la que volvemos a ver y la veremos después en la final de Mazas. Ya hemos visto a Atamanov, esa plata que ha conseguido en la final de Aro y desde luego está resultando una gimnasta con una cabeza impresionante. Seguramente hasta que no pasen unos días no se dará cuenta de lo que ha conseguido. ¡Gracias! 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 Madre mía, a menudo control mental tiene esta gimnasia. que es expresiva, que dinámica, que segura en todo, en dificultades, en trabajo con el aparato, pequeños manejos, los pasos de danza preciosos, muy adaptados a la música. Poco hay que añadir a esta gimnasta. Vamos a ver cómo es su evolución. Yo tengo como un poco de intriga por saber cómo va evolucionando la gimnasta, cómo va creciendo y adaptándose a los cambios que evidentemente tienen que tener la gimnasta. De niña a mujer, de adolescente a mujer. muy precisos los marcamientos. Yo, desde luego, si esta niña me dice que esta es junior, yo me lo creo. Está en esa linde, en esa frontera entre la gimnasia juvenil y la gimnasia senior. Y lo que tú dices, a ver, el cambio hormonal que se da en todo cuerpo y cómo le afecta, si es que le afecta, porque a veces es que no pasa nada. Vamos a ver si el realizador coincide que pone una dificultad de equilibrio que ha hecho de Ponce con Tile. Tomaba la sensación de que se estaba cayendo un poco y ha colado un poquito las mazas. ¡Linob! ¡Ay, mira! ¡Linoy! Bueno, debe ser para ella, imagínate. Un honor estar ahí al lado de la campeona olímpica. Sí, sí. Pero, sí, lo que pasa es lo que comentaba Nokia. Pequeñas ha tenido también una recogida y luego al querer continuar con el ejercicio le ha costado un poquito coger la maza y es lo que comentábamos, que cuando todo está tan clavado y tan preciso, los pequeños imprecisiones se ven mucho más, pero de verdad, un ejercicio fantástico. 34,250, un pelín más baja, fíjate, medio punto más baja que la que tuvo. Era la que tenía la nota más alta, 34,700, pero esas imprecisiones se notan. Con una dificultad de 16,600, la segunda mejor nota la tiene Kalein, a la que veremos después. Y aquí sale ahora Raffaelli, que ya lleva dos medallas, sendas medallas, oro en el aro, plata en la pelota. Y esta ya es la última oportunidad que tenemos de Sofía Raffaelli en este campeonato de Europa. Hoy la veo más animada, con otra sonrisa, otra cara. Sí, se ha quitado ya toda la presión y la tensión de tener que haber conseguido ese título de campeonato de Europa. Un poquito largo. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Hoy sí, este último momento. ¡Qué rápida ha estado modificando con muchísima velocidad el trabajo del cuerpo por debajo del vuelo del aparato para no perderlo en un momento de las palomas que tiene seguidas y que recoge fuera del campo visual. Casi pierde el aparato y ha sido capaz de meter esa paloma con muchísima velocidad para poder dar un pasito atrás y poder llegar al aparato. Es una gimnasta que tiene mucha destreza, mucha coordinación, mucha capacidad coordinativa. Los saltos. Pena que no encaja, termina de encajar las rodillas, pero yo creo que es algo ya propio de la naturaleza, como nos pasaba con Linoia Sram, que por mucho que estirara las piernas, pues aquí, las palomas que comentaba, ¿no? Qué rápida ha estado. No ha terminado de recuperar la última paloma que se ha metido atrás en el remonte rápidamente para llegar a esa maza. Comentaba, ¿no? De las rodillas de Rafael y que seguramente es su tendón de Aquiles, esa limpieza de pies y rodillas. Muy rápida, esos molinos por debajo de las piernas, en la rueda lateral, con dos pasadas por el suelo y la recepción esta no es del todo clara que sea fuera del campo visual. Como vemos, recepciona la maza y luego entra en la rotación. Es lo que comentábamos con Nicolova, que no todas las gimnastas lo hacen con tantísima claridad. Es cuestión de milisegundos, ¿eh? Sí. Muy expresiva esta parte de los pasos de danza con los acentos musicales. Con mi Cruella. Muy bien interpretada esta música. Esta letra. Los pequeños asimétricos, pequeños manejos con las mazas que vemos a lo largo del ejercicio de las gimnastas. Otra vez, es importante que ese aparato ahí va. 34,550. Se va a la primera posición. Se coloca a primera. Es verdad que sube además mucho la nota porque era la cuarta. Tenía 33,700, pero acaba de superar la barrera de los 34, que por ahí es por donde van a tener que estar las notas de aquellas que quieran estar en el pódium. Ya la nota más alta la tenía Atamanov con 34,700 y a partir de aquí lo que vengan a Gamirova. Esta es la última final para la CERI. Tiene la séptima nota con 31,200. Título de su canción Freestyle. Muy marchosa también, muy dinámica. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Autocopiadora, no, de la imprenta. De la papelería. De la papelería. Madre mía. Bueno. Qué estampa. Sexta nota, 32.150 para esta mujer, con Katia Caterina. Más dinámica. Más dinámica. Lo está intentando con cada uno de los ejercicios, intenta optar a ese podio en alguno de los aparatos y hay que agradecerle el trabajo que hace porque es muy limpio, muy preciso, elegante. Todo bien acabado, que permite que podamos ver una gimnasia limpia y es maravilloso. Me gusta mucho esta gimnasta. Cuatro competiciones de calificación, cuatro ejercicios en la final individual, cuatro finales por aparatos. Con doce ejercicios en cuatro días. Ojo, eh. Este es más dinámico, aquí se adapta mucho más vivamente a este ejercicio. Sonríe, tiene trospesión, no esa seriedad que tenía y que pedía la música del ejercicio de pelota. Y le queda la cinta. En la cinta ella también tiene una buena nota, tiene 31.250 con la peculiaridad que tiene la cinta siempre y también en este pabellón. Sí, es cierto que es una gimnasta que ahora mismo, teniendo a Rafael y teniendo a, en este caso a Tamanuf también, teniendo a Kalen, lo tiene complicado. Pero ya sabemos cómo son las finales, que en cualquier momento el error de alguna de esas gimnastas, si ella ha hecho un ejercicio bueno, sin grandes fallos, puede pelear por esta área arriba. En esta final tenemos a la gimnasta griega. Sí, la única que se ha metido, sí. Berenieva, 32.550. También ha subido su nota, pero de momento insuficiente porque se va a la tercera posición y quedan cuatro gimnastas, las dos búlgaras. Barfo Lomiev, que tiene la tercera mejor nota, y Boriana Kalen, que tiene la segunda. Quien sale ahora es Stilena Nikolova, con 33.100. La quinta nota de las finalistas, otro también que se está pegando una paliza. Impresionante la jovencita. Yo la veo más animada, ha empezado un poco apagada con el aro, pero en las dos finales que llevamos después, pelota y mazas, está un poquitito más. Yo por lo menos aspecto y el cuerpo dice otra, el lenguaje no verbal dice otra cosa. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno. ¡Bravo, bravo! Madre mía Está totalmente en eje En todas las dificultades Aquí no Ayer es donde se cayó Ahí es donde se cayó ayer Sí, otra vez, es que es muy complicado Lo que haces Bueno, sabe que este error de las mazas Le va a privar de estar en ese podium Justo en la combinación de equilibrio de Ponset a Tilde Es cuando ha perdido las mazas Esas dos mazas que lanza por detrás de la espalda Una pena porque tanto el giro en Ponset Que se ha quedado en equilibrio, el de pierna atrás El que hace con combinación También de Ponset a Tilde No, el de Tilde que lo comienza directamente Y que hace dos rotaciones prácticamente en vías Aquí es el momento de la caída Una de las mazas ha perdido El aparato es de 0,50 Luego ha hecho dos giros impresionantes Y en el tercero que es cuando ya prácticamente está al final del ejercicio Aquí también ha terminado súper en eje Ahí arriba, arriba, arriba Como la pierna de arriba Busca luego a la de base Es una dificultad combinada con giro en pase En rotación Está recogida por debajo de la pierna sin manos Otro lanzamiento de dos mazas Que ya recepciona también Esta es una recogida De máximo valor, de dificultad Otra vez vemos en el giro de pierna atrás Combina con el de pase girado Ahí entra el pase girado No paren a la sonrisa Sí, la tensión de la cara Fíjate cómo miran todos los detalles Mientras ella va hacia el sofá Para recibir las notas Ella va andando en releve Este es un momento original suyo Donde el aparato está inestable Encima de la cabeza Y lo golpea con la maza Un momento maravilloso del ejercicio Y aquí es una pena La pérdida de esta maza Porque le quita posibilidad De estar en el podio Ahí está Después del fallido Que ha tenido el desequilibrio Aquí ya se queda seria Porque otra vez vuelve a fallar Y esto le cuesta nota 32,450 Y ya sabe que ha dado un salto increíble Y sabe que no fallar es daría medalla Y ahora mismo no se permite ni un fallo Pues quedan tres gimnastas Ya hemos visto como Israel Que tenía la mejor nota Daría Tamanoff Ahora está segunda, Rafael Y está primera Y otra de las aspirantes al podio Y a la medalla es Boryana Kalen Que ya tiene un oro en pelota Un bronce en aro Y aquí tiene la segunda mejor nota Con lo cual tiene posibilidades De poder optar también Si no falla a estar en el podio O desbancar a Raffaelli Para el oro Una composición muy original Y revolucionaria Ahí va la Ahí va la ¡Suscríbete! 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 Es una locura lo que ha hecho con esta composición. No todo el mundo está capacitado para tener esta interpretación en todo sentido desde lo clásico hasta lo revolucionario y extravagante como puede ser este ejercicio, pero vamos, fíjate, la expresión facial, la expresión del cuerpo, cómo mueve esta parte coreográfica, qué bien pensado. Yo no sé si es un bicho, es una cucaracha, ahí se le ve una de las imágenes, no sé, puede ser cualquier cosa, pero ella lo lleva interpretativamente muy, muy bien. Me parece que es un punto de originalidad con respecto al clasicismo de toda la vida. Los puristas de la rítmica dirán, pues vaya extravagancia, pero a mí me gusta. Así rompe y sobre todo llega y nos llega a todos con esa interpretación que hace en la pista en este minuto y medio. Solo ella puede permitirse, con esta madurez que ya le caracteriza y por los años que lleva, hacer algo así y por su talento también y su capacidad interpretativa. Miramos el rostro, los movimientos locos que ha hecho a lo largo de todo el ejercicio, es que es una maravilla. Es una composición que ha hecho junto con la entrenadora de Nikolova y la intención era revolucionar un poco la gimnasia y yo creo que este ejercicio lo consigue. 29-100, ha habido muchos fallos, muchos fallos. Una dificultad que baja, fíjate, a 12-900 y también en la ejecución pasa de una pérdida por encima de los dos puntos. Así que también una penalización de 0-30 se le ha ido. Se va en la última posición, Boriana Kalein. Bueno, en esta no va a recibir medalla, quedan dos gimnastas. La única final en la que se ha metido esta chiquita, Panayot Alitra, otra de las gimnastas que han sido una gran sorpresa. Se metió en la final A con la decimosexta plaza final en el debut europeo. También es algo parecido a lo de Sofía Rafaelli y Atamanov, con muy poca competición, pero aquí está. Metida en la final, única en la que está, con la nota 31-100, la octava mejor nota de las finalistas. ¡Gracias! 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 Pues buen trabajo para un ejercicio que tiene y que ha aprovechado al máximo, que ha realizado muy correctamente. Este es que es una gimnasta que, si la comparamos con la técnica de Boriana y la experiencia de Boriana, pues nada tiene que ver. Pero ahora mismo ha hecho un ejercicio sin fallos, muy correcto. Los saltos de Yetanturnan maravillosos con la altura y la amplitud correcta. Y ojo porque esta gimnasta nos va a dar momentos importantes a lo largo de este ciclo límico. Está preparándose Grecia también, como a todos, para los Juegos y tienen relevo. Hemos visto los conjuntos, luego les veremos también. Grecia, que ha hecho una muy buena competición y ya otra vez vuelve a tirar de Marina Fateva para conseguir los mejores resultados. Se ha metido en la final mixta y ha terminado en séptimo lugar. Así que vuelven otra vez los equipos europeos, aquellos que habían quedado un poquito más en el olvido y que habían bajado su rendimiento, a poder estar otra vez arriba. Sobre todo con el estímulo que suponen los Juegos Olímpicos en tres años vista. Precedida de Kelaidit y ya retirada, una gimnasta también que nos ofrecía una gimnasia muy bonita. Era muy aparatera, como le damos nosotros, que tenía muy buen trabajo y manejo del aparato. Y ahora mismo esta gimnasta Vitra ha conseguido meterse. Estos son los saltos que hablábamos, que tienen muy buena altura. Los hace yéndose hacia atrás. Perdemos la visión de la pierna de adelante si estamos colocadas desde la visión de las fuerzas. Pero la pierna de atrás tiene mucha altura. Quizás están puestos también estratégicamente hacia atrás. 31-250, ha mejorado en una décima y media su competición del día de la calificación. Y solo falta, por salir, Daría Barfolomiev, que tenía la tercera mejor nota, 33-800. Daría, que ha terminado tercera en la final de pelota. Veremos ahora en la final de Mazas. Y luego la vemos también con la tercera mejor nota en la cinta. Así que aquí la tienen a la jovencita de las alemanas, que trabajo está haciendo esta mujer. Y qué bien está rematando esta fase final del Campeonato de Europa. De Barfolomiev va a depender que Bedenieva obtenga medalla en esta final de Mazas. Exacto, porque ahora mismo Bedenieva es medalla de bronce. 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 Muy buen ejercicio para Barfolomiev. No sé qué va a ocurrir si va a ser su segunda medalla, pero si me tengo que quedar con una composición y un saber hacer en la tapiz, evidentemente me quedo con Bedenieva. Pero a chapo, porque está compitiendo muy bien esta gimnasta alemana, un trabajo limpio y claro y sin titubeos a lo largo del ejercicio. Así que lo va a tener complicado Bedenieva. Mira, tenía 33.300 en la calificación. Bedenieva ha hecho 32.550. Así que si repite nota o repite por encima de los 32.550, pues Bedenieva se quedará o una vez más y van tres fuera de las medallas. Y luego veremos en la cinta, que la cinta como es tan sorprendente. Pues vamos a ver qué ocurre. Me daría mucha pena, pero esto ya es una cosa personal. Me gustaría que se premiara este son, esa constancia, esa forma de hacer tan bonita y elegante en la pista. Pero claro, luego depende también de la nota de partida de dificultad con el ejercicio que parte la gimnasta, lo que ejecuta. Y los fuetes que hablábamos también, empieza uno un poquito más alto de los 90, luego bajaba un poquito en el lateral, pero luego sí que los coge bien. Se va desplazándose un poquito al lateral, se ha ido desplazando y tendrá unas faltas técnicas. Y lo ponce en planta del pie, porque lo va bajando y subiendo, con lo cual, pero muy buen trabajo para Raskina. Ahí está, Raskina. Ahí sube, 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 se va a la tercera posición. Pues mira, medalla de bronce con una puntuación de 33, 150. Bedenieva, que consiguió la sexta plaza en las dos finales anteriores. Y aquí se queda a las puertas de la medalla. Y Barfalo Viev, que consigue su segunda medalla de bronce, en este caso en la final de Mazas. Mazas, Raffaelli, se lleva la medalla de oro. Ya lleva dos oros y una plata, Raffaelli, en estas finales. Vaya jornada que está teniendo. Y Daría Tamanoff también consigue su medalla. En este caso es la medalla de plata en la final de Mazas. Dos platas lleva, Aro y Mazas. El bronce para Barzolomiev, la cuarta plaza para Medenieva. Stiliana, Nikolova, quinta posición. La sexta plaza para Agamirova. Ya no veremos más Agamirova porque ya en la final de cinta no está. Panayota Litra, en la única final en la que está, ha terminado en séptimo lugar. Y por último, Boryana Kalen, que ha fallado, se va a la octava posición. Y entramos ya en la última de las finales. La única finalista francesa de esta final es Hélène Karbanenko. Comienza con ella la final de cinta en donde Stiliana Nikolova tiene la mejor nota de las ocho finalistas. Y Daría Tamanoff, que va a salir a continuación, tiene la segunda mejor nota. Karbanov y Ramonacho. Ramonacho, qué buenos ejercicios nos han ofrecido también este europeo. Y buen trabajo también para las gimnastas francesas. Gracias. Ramonacho, qué buenos ejercicios nos han ofrecido también este europeo. Ramonacho, qué buenos ejercicios nos han ofrecido también este europeo. Ramonacho, qué buenos ejercicios nos han ofrecido también este europeo. en la cabeza y 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 en la cabeza pues varios riesgos un poquito cortos, entre ellos el de las aspas que no ha entrado justo en el momento de la entrada de las aspas y también otro de los lanzamientos ha quedado corto luego la recepción del boomerang que ha ido muy encima y ha tenido también una imprecisión pero hay que valorar la irrupción de estas dos gimnastas de Francia, con tan buen trabajo tan jovencitas están pensadas y trabajadas de cara a los Juegos Olímpicos de París, me consta que van a llegar en un grandísimo estado de forma con una gimnasia muy competente y bueno, este primer europeo esta primera final para Karbanov es en la recepción del boomerang y una imprecisión aquí justo hay que tirar muy bien hacia abajo hacia atrás y hacia abajo porque si no la cinta viene un poquito más desviada y con un poco la precificación de la propia competición pues puede hacer que no tengas esa tranquilidad para coger la varilla con calma esta dificultad que no muchas gimnastas la introducen en el ejercicio como otra vez vemos el fallo que tenía que coger la cinta por la parte negra lo ideal es cogerla por ahí por donde está cogiendo ahora la cinta y dibujando que tiene un trabajo muy dinámico de la muñeca y dicen hay que mover el brazo para dibujar el dibujo de la cinta nace de la muñeca no incluye para nada el hombro ni el brazo bueno seria yo creo que esperaba que le saliera un poquito mejor para la única oportunidad no ha vivido ninguna francesa más en finales por aparatos esta es la única oportunidad que tenía en ella si baja su nota tenía 3700 hace 3300 y ahora si muy seria yo creo que un poco decepcionada para una oportunidad que tiene pero también es verdad que la cinta es muy muy curiosa y muy peculiar está preparada para salir Daria Tamanov tenía la segunda mejor nota ya digo que Styliana Nikolova vuelve a ser la que tiene la nota más alta y aquí Boryana Kalain sale la última pero sale con la sexta nota pero como todo es tan variable con el ejercicio de cinta hay que ir esperando a ver como va resolviéndose la competición Ayelet que ha cogido el cargo de seleccionadora una vez que Linois se proclamó campeona olímpica y está dando ya sus frutos el trabajo que está haciendo con esta nueva generación de gimnastas y así y así y y y ¡Gracias! ¡Ay! Maravilloso este momento. ¡Muy bien! ¡Qué bien lo ha visto! ¿Cómo se ha movido? A ver por dónde iba la varilla. Pero qué bien y qué lista. Buena amplitud en todos los lanzamientos con la cinta. Es importante para que esa cinta cree la parábola. Comentábamos que ese primer metro de la cinta es doble cara, es decir, tiene doble tela y es lo que hace que tenga ese peso necesario para que la cinta, una vez que sale, pueda crear esa parábola y no vuelva hacia adentro o no caiga en el mismo lugar de la máxima altura que coge la cinta. Es una gimnasta que trabaja con mucha tranquilidad. Ese momento que has visto Paloma del parón de la cinta estaba modificando un poco el agarre de la varilla. Realmente ha sido después de la dificultad o de lo que estaba haciendo con el aparato. Un poquito de parón de cinta, una décima seguramente de penalización. Aquí va bajando un poquito la cadera. La pierna un poquito por debajo de los 90 grados. También es verdad que al tener que dibujar por debajo esa mano le dificulta un poquito subir esos 90 grados. Pero igual buscar otra manera de manejar la cinta para facilitarle esos 90 grados. Dificultad de equilibrio. Este es otro de los riesgos donde la gimnasta ha ocupado prácticamente toda la diagonal del tapiz. Muy amplio, muy bien recepcionado. Ahí entrando. En dorsal, claro. Fuera del campo visual. El lanzamiento en Aspa. Esta entrada, quizás si hubiera ido un pelín más delante de la cinta, hubiese sido más clara la entrada en el Aspa. Y este otro de los momentos donde no ha tenido caídas. Muy buena nota. 33,750, sube, sube. Esta es una nota muy, muy, muy competitiva para la final de cinta. Ella ya tenía 32,150. 32,950 había hecho Nikolova. Y las dos israelíes, Adyash y Akat, que es la única final en la que va a participar, sale a continuación para gran delirio. Luego veremos a las israelíes también en la final de conjuntos, en ambas finales. Una de las tonterías mías, a veces cuando tienen tan buen manejo de aparato, de cinta, me parece que la cinta es más pequeña, es más corta. Claro, pero porque lo que hacen es reducir, hacen las espirales tan, tan, tan fuertes que reduce un poquito la distancia. El campo visual. Claro. Lo que le llamamos es recoger el dibujo en la gimnasia. Recoge el dibujo. Recoge el dibujo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos momentos de complicidad y de distendidos, de estar viviendo momentos, con la edad también que tiene la propia gimnasta, que no dejas de ser una gimnasta muy joven, sin esa seriedad, esa presión excesiva. Es como estar viviendo fuera del tapiz la seriedad de una gimnasta ya avanzada un poquito a su edad por lo que nos jugamos dentro del tapiz, pero que fuera del tapiz por lo menos podamos sentir algo o estar en una situación acorde con la edad que tenemos. Sí, y cómoda, sin tensiones. Vimos también el otro día cómo estaba esperando Nicolova cuando estaba actuando Boriana, que estaba esperando y también sufriendo con ella, porque a ver, son colegas y compañeras del día a día durante muchos años. Luego cuando se forma un equipo y hay uno o dos gimnastas, luego pasáis mucho rato, tiempo, mucho tiempo juntas, dentro y fuera del tapiz, cada una con sus penas y sus alegrías diarias. Y se nota esa convivencia que se va forjando entre las gimnastas y también con las entrenadoras. Y si hay un ambiente sano de competición y de entrenamiento, también se nota. Y luego, que es el claro ejemplo a Yelet de transmitirle cariño y tratar a la gimnasta bien en los entrenamientos con el tener resultados, porque algo que me ha horrorizado en los últimos tiempos, y desde hace mucho tiempo porque la gimnasta ha arrastrado esto, es esas malas praxis que hay en nuestro deporte, que tenemos que erradicarlas, denunciarlas, pararlas, porque crece exponencialmente lo bueno y lo malo. Y eso hay que pararlo, hay que denunciarlo, hay que señalarlo y no hay que permitirlo. Y a mí, este ejemplo de Yelet creo que es algo que estamos en el mundo de la gimnasta. 32.600, un punto más que el día de la calificación. Esto la coloca en segundo lugar detrás de Atamanov. Y ahora a la espera de lo que hagan las cinco gimnastas restantes, va a salir Nikolova ahora, que es una maestra y una virtuosa, que tuvo 32.950. Ahora mismo tendría que hacer un ejercicio de libro, si quiere superar esos 33.750, porque yo creo que no se ha dado una nota más alta con la cinta en este campeonato de Europa. Nunca hemos rozado los 32 puntos, los 33 puntos, pero Atamanov los ha superado en esta final y esta primera. Es muy bonito y original la manera en que se deshace la cinta del hombro. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Dinámica, alegre, divertida, única. Nicolova es ahora mismo una gimnasta que tiene un atractivo para el espectador maravilloso por su forma de hacer gimnasia. Pena ese pequeño enganche que ha tenido en una de las recepciones, pero bueno, es una gimnasta que tenemos que aplaudir porque tiene una capacidad dentro del tapiz para sacar ejercicios tan complicados que es sorprendente. Es, aquí yo la veo salir con otro aire. Como te decía antes, fíjate cómo están entrenadas. Esto lo lleva la escuela búlgara y supongo que casi todas las escuelas. Mientras está saliendo del practicable, ella va andando en puntas. En el momento en el que pasa la línea, ya empieza a apoyar el talón y a caminar normalmente. Este momento que engancha la varilla y dibuja esas serpentinas con el movimiento de la cabeza, el giro de pierna atrás que hemos visto en otros ejercicios con esa aspa en pase, girado. Este giro ha sido espectacular. Se ha quedado casi en equilibrio. Es tan difícil coger de tombe y en andeor esta dificultad que cualquier profesor de ballet o profesor de ballet yo creo que lo apreciaría enormemente porque es difícil. Y completar media rotación es medio punto. Completa más de rotación y media. No sé si le van a dar las dos, pero una rotación y media es seguro. Por cada media rotación, a partir del medio punto le dan dos décimas, con lo cual es 0,9 como mínimo. Y está recogida también con las piernas, sin manos. Este momento es interesante cómo fija la mano detrás para que la cinta coja bien su altura y la dirección. Es muy importante fijar la parada de la mano y muy difícil hacerlo por detrás de la espalda como lo hace Nicólova, que lo hace con mucha facilidad. Peluches, nos lanzan peluches. Esto es muy normal en la rítmica. En el teatro son rosas, pues a nosotros peluches. Y muchas veces con notitas. Ah, sí. Ahora es el Instagram, antes era el teléfono o la dirección de correo. Ya, ya. Está cambiando y evolucionando. Hombre, la tecnología, la tecnología. Pero ese pulpito, que dan ganas de abrazarla, la verdad. 32.400, no llega. Se va a la... Ha tenido medio punto menos, medio punto menos que el día de la calificación. Es un poco raro, ¿no? 32.400. Tenía 32.900. Nos vamos con Bedeneva. Aquí está, última actuación de la eslovena. Quinta mejor nota para ella. Desde luego se han puesto las cosas muy difíciles para esta final de aparatos. Yo no sé, igual Nicólova reclama la nota también. A mí me parece... Es que le han dado 14.900 en la dificultad. Me parece una nota un poquito baja. Pero bueno, oye. 14.900, 8.800 en ejecución. 8.700. Yo no le he visto mayor fallo en ejecución. 1.2 le han descontado. Vamos a ver. No me extrañaría que reclamaran. Sí, Bedeneva. Tiene esta última opción, pero este ejercicio es precioso. Es maravilloso. No me extrañaría que reclamaran. Tiene esta nueva atleta. No me extrañaría que reclamaran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos llega a tocar el alma, porque es una sinasta que trabaja con mucha limpieza, un manejo de la cinta impecable y bueno, se merece un buen resultado. Estaba visto. Y además, no sé si se han fijado los espectadores, al lado de la oscurecido, porque no está iluminado, únicamente están los sofás, ahí hay un mesito que pone inquires, que son las reclamaciones que las entrenadoras o los equipos hacen. A una persona encargada de las reclamaciones rellenan. Y mientras estaba ella actuando en uno de los planos, se ha visto cómo había alguien, cómo había alguien trabajando allí en esa mesa. Y salía una de las voluntarias con el folio y la reclamación corriendo. Porque tienen que llevarlo justo en el periodo, en estos 90 segundos, dos minutos máximo, en el que la gimnasta siguiente está compitiendo. Y esta mujer, que es alucinante cómo trabaja Belenieva. Lo que yo me pregunto es por qué no en esa mesa, con un botón, le das la alerta de que hay reclamaciones que es corriendo con el papel en la mano. Eso es a la antigua. Todavía no se ha evolucionado, pero siempre pasa igual. Ahí tienen el asterisco ya de esa nota. He apuntado la dificultad que le habían dado, 14.900, la ejecución de 8.800, pero se ha hecho, se ha admitido y ahora la revisarán. Estando María Petrova allí, seguro que se sabe el ejercicio de memoria y sabrá perfectamente. También es verdad que lo tienen que revisar. Miren, allí al fondo, esa mesa que pone Enquires, que tiene ese cartelito, ahí es donde hacen las reclamaciones. Poca importancia con el dinero que ganan con las reclamaciones. Le dan una mesita, le falta la sombrilla. Por favor. Y la... Un ventilador. Un ventilador y una neverita con agua fresca. 31.900 para... Es que tenemos cosas en nuestro deporte que algunas son como... Son muy sofisticadas. Muy cuidadas y muy pesadas y luego otras que son tan cutres. Sí. Por favor, ¿podemos mejorar estos aspectos? Bueno, pues me denieva con todo. 31.800. Ha subido seis décimas casi en la nota de clasificación, pero ahora mismo el podium ya está por encima de los 32 puntos. Seguramente ahora van a reclamar y van a revisar esta nota hasta que no salga, no podrá salir. Daría Bajo Lomier, que es la próxima en salir, haría que tenía la tercera mejor nota. Es que casi llega a completar las dos rotaciones enteras en esta forma de tilde. Cuerpo 90 grados, piernas 180, clarísimos. Cogiéndolo desde ese tombe en anteor tan difícil. Muy fijado el lanzamiento y la recogida con esa expresión. Y enseguida... Bueno, no estoy muy contenta. Sí. No, ha tenido momentos estelares y maravillosos a lo largo del ejercicio. Pues vamos a ver si se le aceptan. Desde luego la ejecución que le han dado ha sido 1.800, que es muy buena nota. Esto es muy random, pero lo hace ella con una soltura que parece hasta normal, pero manejar la varilla con la boca no es normal. Pues algunos se cuestionan si estaba dentro del código o no, si se permitía o no. Sí, lo que pasa es que creo que como lo hace ella, con tanta normalidad y tan integrado en el ejercicio, que no te produce rechazo. Fíjate, metes una varilla en la boca después de haber estado sudado y tocado y todos los lados. No, no, es que sudo. Ya, pero luego también toca el tapiz de todas las lunas. Pero muy higiénico tampoco es, desde luego. No. Mira, acabamos de llegar a la conclusión de que higiénico no es. Higiénico no es. Y ahora con el época COVID, que hay que estar tan pendiente de donde tocas. Del tanto a la norma. No, y tanto. Y tanto. Ahora o sea, cuando salga le pasa el alcohol. Igual. No, me voy a callar ya. Me voy a callar que esto puede desvariar mucho. Pero sí, sí, las dificultades de rotación de Nicoloba son de libro. Son de libro. Son para revisar, como decía antes, lo didáctico que es y cómo una entrenadora podría aprovechar perfectamente todas estas grabaciones para ponerle a aquellas niñas, a aquellas que están, a niñas y niños que están empezando con la gimnasia rítmica, lo que debería ser un giro correcto, una posición correcta, un pie correcto, una mano, un codo, una rodilla tan importante. Ponte la rodilla, que a veces vemos rodillas por ahí que son tremendas. Es una pena porque es una gimnasta que mete muchísima dificultad en el sojapide. Yo creo que está siendo un poquito perjudicado en estas finales. Es una apreciación que tengo. Mira, aquí tenemos la maravillosa mesa. Sí, la maravillosa mesa. Es que no tiene ni una mesa lo suficiente grande como para ocupar a todas las dos jueces que están ahí revisando. Irresponsables. Le digo, le falta la negría. Además, el cárter torcido, paloma. De verdad, no lo puedo poner recto. Pero siempre es así. Al lado del Kiss & Crise, donde está la mesa, y hombre, más o menos bonita, más o menos sofisticada, pero lo que tú decías, tirar un cablecito y que desde esa mesa ya le salte el aviso a la mesa al jurado superior de que hay algún problema o que tiene que ser directamente... En un iPad, en una tablet, lo rellenas digitalmente. Pues como rellena a las jueces, claro. Tenemos que ver en mitad del ejercicio corriendo a la chica voluntaria con el papel, mientras la otra gimnasta está jugándose una medalla. Sí, 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 no es malo, no es perfecto. Nikolova rechazada. Pues nada. Nada, se queda con ese 32-400. No hay reclamación que valga. Bien puntuada en la dificultad en la ejecución y en el artístico. De manera que así siguen las cosas con Atamanov, Kat y Nikolova. A falta de que salgan las tres siguientes, daría Barfolomiez. Ahí la tienen. Dos medallas lleva ya. Dos medallas y esta es la tercera mejor nota, pero como digo, tenía 31-900. Ahora para ir al podio tiene que subir casi medio punto más, 32-400. Eso para el bronce, si quiere algo más. Y queda calentamiento también. Sí. Con una caída en el ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues muy buen trabajo para Barfolomiez, una gimnasta que compite muy bien, muy serena, muy tranquila, ejercicios que evidentemente creo que las composiciones del ejercicio podrían mejorar sustancialmente si tuviese mucha más fluidez en el trabajo corporal. Les imagino que está un poquito rígida, pero que esperemos que con el tiempo, con los años, ella vaya suavizando ese trabajo corporalmente muy correcto también, muy clara en las dificultades de aparato y quizás eso potenciaría y pondría el ojo, la atención en el trabajo corporal. Les ha caído en el primer boomerang del ejercicio, de medio punto de penalización, uno de los riesgos, lanzamiento fuera del campo visual y la recepción. Todas estas recepciones que son en rotación fuera del campo visual, ya hemos comentado que a veces no son muy claras y que las jueces están siendo muy duras con esas recepciones, pues tienen que hacerla completamente fuera del campo visual, perdiendo de vista el aparato. Pero que sea claro, que no lo ven llegar, que ya lo tienen mecanizado completamente. Sí, los pasos de danza adaptados a la música, pero quizás carecen un poco de virtuosismo y de creatividad. Pero bueno, Raskin ahí está encantada, muy bien. Es que han trabajado fenomenal sus gimnastas, muy bien. Es verdad que sé que trabaja mucho con ellas y les mete bastante caña. Hombre, como las que recibió ella, supongo que con esos entrenamientos duros, exigentes. Por cierto, que me preguntaban que si no pueden los rusos y bielorrusos entrenar o estar, bueno, entrenar, trabajar en la Unión Europea, que por qué puede ella. Pues no tengo ni idea. Supongo que tendrán un equipo en la Federación Alemana de Abogados que les pueda solventar todo este tipo de cuestiones, en ver de por qué, siendo bielorrusia y la cantidad de entrenadoras rusas que hay por el mundo, que llevan muchos años. No sabemos si tienen la nacionalidad alemana. Pues si llevan muchos años alemanes. Sí, pues ese tipo de cosas. Es que no tengo ni idea, ¿verdad? Porque puede o no puede, pero vamos, me escapa ahora mismo a mí de esa circunstancia. 31, 650, Bartolomé, baja, baja, tres décimas casi, sí, pero se ha puesto durísima, se ha puesto complicadísima la final. Y aquí tenemos, hemos visto a Mariana, con Arzu Jalilova, que acabó décimo ayer en la final individual y que tiene, y se ha metido en esta última, única final, con la octava nota, 30-400, pero aquí está, ya tiene relevo a Gamirova, ya forman un buen tándem como equipo. Y Mariana, que dejó el entrenamiento activo, ahora sobrevuela un poco los entrenamientos de su hija, con el equipo y con las individuales, porque ella se ha dedicado a la política. ¡Gracias! 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 Pues un error que hemos visto en muchas gimnastas, esa parada, ese instante donde el acento de la pierna tiene que ser en el lugar y con la fuerza precisa para que en este caso la cinta no salga disparada. Es de muchísima precisión, a veces lo vemos hacer como si fuera algo natural y normal y orgánico, pero requiere de una destreza increíble técnicamente hablando. Sí, nos estamos acostumbrando a verlo tan fácilmente que no hay fallos que el día que fallas dices, anda, ¿qué ha pasado? Pero es que resulta que tiene muchas horas de entrenamiento. Y luego que una respiración descoordinada, entrar con una décima de segundo más tarde a esa rotación, pues provoca fallos importantes de mucho desplazamiento, no solo de la pérdida de la parada, sino luego cómo recuperas el ejercicio después de un error así. Es una gimnasta elegante, me gusta mucho su ejercicio de pelota aquí, es donde le ha ido muy larga después de este lanzamiento en rueda lateral con una mano, porque la otra mano la tiene para colocar la varilla. El giro en attitude también tiene dificultades corporales un poquito más modestas, más bajitas de valor, pero ejecutables, que eso también es importante. Llega a hacerlas, o sea, lo que hemos comentado estos días, no le pongas más dificultad corporal si no la puede hacer porque la va a hacer mal, va a salir chapucera y eso desluce mucho el ejercicio. Es preferible que las haga más modesta, se adapten a sus circunstancias corporales y pueda hacerlo hasta donde llegue. 28.500, nota mucho más baja con respecto a lo que consiguió ayer, antes de ayer, 3400. Y sale Borean a Kalen con la sexta nota, 31.200, el podio está en 32.400, tiene que hacer el ejercicio de subida para poder estar en el podio. Kalen, que ya ha sido bronce con el aro, oro con la pelota, última final, último ejercicio de las finales individuales. Nos quedarán las finales por aparatos que comenzarán a las 12. No podíamos tener mejor cierre de estas finales por aparatos que hacerlo con Kalen. No podíamos tener mejor cierre de estas finales. No podíamos tener mejor cierre de estas finales. Vamos, que lo tienes. Bravo, Borean, muy bien, ahora sí, de impacto, este último lanzamiento. Mira, el código nos pide dos cambios dinámicos a lo largo del ejercicio. Esta gimnasta no para de hacer, de tener matices, cambios de ritmo, de distancias, de recorrido del sol del tapiz. Te imagino, está muy dinámica, muy artista, no necesita nada. Ella llena únicamente con su capacidad expresiva y con su talento el tapiz, es maravillosa. Maravillosa, qué precisa, qué lista ha estado en el último momento, casi se le enrolla la cinta. Estos son tablas, Almu, seguro que tú también tenías resortes y resoluciones ahí sobre la marcha. Necesita una notaza para irse a la primera posición, necesita 33,750 para colocarse junto a Daría Tamanoff en la primera plaza de esta final. Hoy la espero y la deseo, porque es espectacular el trabajo artístico de esta gimnasta, muy precisa, muy calmada, muy convencida. Es decir, una actitud un poquito ahí, en el último momento, una desviación de la pierna. Estos brazos colocados, interpretando también la música, este folclore búlgaro, donde habla y trata de un héroe que se sacrifica para salvar a sus seres queridos en el periodo de la invasión otomana. Y, bueno, últimamente ya comentábamos que Boliana estaba trabajando también con María Petrova y al final hay que contar una historia. Y al final, igual no sabes cuál es la historia final, pero sabes de qué algo te está contando y haces tu propia conjetura de lo que está intentando transmitir. Y Mayotte está muy adaptado también al estilo de la música. Muy folclórico, muy... Y es de los... con Andrea Verdes me parece que es la única que sale también con Mayotte entero. Vamos a ver si se lleva ese oro que estamos deseando. Qué bien ha hecho este trabajo, se ha recogido a sin manos. Pues tiene hueso duro, ¿eh? Porque tiene a Tamanov con 33,750 con la cinta, que es la nota más alta que se ha dado en este aparato en estos días. Está muy difícil porque es un aparato muy complicado. Vamos a ver. Vamos a ir viendo el marcador. Tercero. Segunda. Primera. Ahí está. Bravo. Ahí está. 34,05. 34,05. ¿Qué tensión le dan a los espectadores? Dificultad de 16,3. Ejecución 8,90. Sí. 8,90, pero la dificultad es brutal. Por fin, por fin. Oriana Kalain se lleva y se saca la espinita de la octava posición con las mazas. Qué emocionante. Muy, muy emocionante. Es una gimnasta que ha aguantado después del ciclo olímpico tan complicado también. Los juegos no salieron como ella esperaba. Sí. Y aguantar y querer llegar a los siguientes tiene un valor tremendo. Bravo. Pues nada, así queda la final con el oro para Oriana Kalain, Daria Tamanov la plata, Adi Asiakad. Buen trabajo también el de las israelíes. La cuarta plaza para Nikolova. La quinta para Bedenieva, que finalmente no se lleva ninguna medalla. Daria Barzolomiev, Elen Karbanov y por último Arthur Halilova, la acerí en la octava posición. Nos quedan las finales de conjuntos que empezarán a las 12. España sale cuarta en la final de cinco aros y sale primera en la final mixta. Así que volvemos a las 12 con todos ustedes.